No saben si voy a bailar no, no, y en breve también por ahí, son celosos por hacer con este filazo Llegó un renguando un viejo a las puertas que padecen Un gallo o giro llevaban y se voló a su a la gente, también bastante dinero Quería una pelea muy fuerte Allá por aguas calientes y al fin se celebraban Y cuando entró aquel viento a los partidos que estaban, quería jugar dos millones Una pelea extraordinaria Bastante muy disgustado, un hombre se levantó Y le dijo, rengo maldito, te gritaré el rumbo Me gustaría más como esta Si le doblas el valor Después que hicieron el trato, volvieron a dar colorado Su clase la John y yo, pero el último americano Todos los apostadores Al quirón se le voltearon Cuando soltaron los gallos Cuando soltaron los gallos que en el aire se agarraron El quirón se fue para atrás de la pechuga en los talos Pero cantaba en el suelo Habíamos el buen colorado Habíamos el buen colorado Ven con el galloquito y presionó a los galleros Porque llevaban la bolsa Porque llevaban la bolsa A reventar el dinero En un pueblo de Chihuahua Ahí viene su gallimero A reventar el dinero En un pueblo de Chihuahua Fin de la belleira A reventar elandy En un pueblo de Chihuahua En el pueblo de Chihuahua Aparece Ah, voy a говорить Just lo que collected Esta era másbandada Gracias.